¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en su programa Rodando por la Vida. Ya saben que es un programa de Bikes para Bikers y que ha causado mucha sensación. Seguimos en aumentos de ratings y haciendo un lado a todos los demás. Entonces, oiga, antes que nada y antes que empecemos, me disculpo, venimos llegando. No me pude quitar el disfraz, entonces el uniforme de trabajo no me lo pude quitar. Me tuve que venir y les pido por favor sean discretos, que no salga de aquí. Así es que comenzamos esto Rodando por la Vida. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de Bikers para Bikers con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Bueno, pues ya empezamos el programa Rodando por la Vida. Quiero presentar, obviamente, a los titulares de este programa. Pues ya nada más nos queda uno. Charlie. El Charlie. Ah, güey. La mano que tiembla. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Dónde dijelo? La mano que mezcla. ¿Qué pedo con los demás? ¿Se oyeron o qué? Ya, compadre, ya sabes que este es un programa de hombres para hombres. Ah, sí. ¿El cabrón? Bye. Aguas queso extraprima, ¿eh? Bárbaro, qué bárbaro. Y hoy tenemos aquí a Mantalvo apoyándonos. Hoy en una aportación muy especial. Digo, o sea, la mayor cantidad de fantasmas que busco eran bikers. Saludos a Tres Marías, al velatorio San Juan de ahí. Claro que sí, pues aquí es un placer de tener con nosotros a nuestro compañero. Tu nombre de mano, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Jonathan Peña. ¿Por qué? Y les agradezco mucho la invitación y el tiempo. Y la intención es generar un poquito más de conciencia con referente al tema de seguros. No con el afán de venderlos, sino que es muy importante por mantenernos cuidados en el camino, ¿no? Sobre todo en un programa Biker para Biker. Y como decía nuestro hermanito, este, el Greñas, que ahorita no ha podido llegar. ¿No? Es bonito salir a rodar, pero es increíble regresar a casa. Entonces, esa es la intención y aquí estamos para resolver cualquier duda. Perfecto. Sí, ya tenemos pendiente desde cuándo ganar este tema. El tema del seguro ya lo tenemos pendiente. Lo tenemos programado ya, de hecho. Le voy a decir una cosa. En lugar de que publiquen puras pendejadas en los Facebooks, de que hay, ¿por qué les interesa mi vida? ¿Tan esas pinches estupides de descerebrados? Esto sí es importante. Esto sí es importante. Claro. Que salgan con una seguridad, que salgan con algo, lo cual puede prevenirlos a un chingadaso, a un madrazo. Y, sobre todo, lo más importante, saber cómo funciona. Sí, mira. Muchos no saben, ¿no? Como bien he visto y he aprendido de ustedes, existen dos tipos de bikers. Ajá. Así es. Los que ya se cayeron y los que se van a caer. Entonces, ya también, también hay que sacar la diferencia de eso, ¿no? Claro. Y también, pues, hay otra diferencia, ¿no? Los que tienen seguro y los que no. Bueno, pues, antes de que empecemos, quiero agradecer nuevamente a la ciudad de Monterrey, que estuvimos, pues, casi una semana por allá, trabajando, realizando investigaciones. Los que nos vieron a través de multimedia, se habrán dado cuenta que estuvimos adentro de un cementerio con una fosa común. O sea, es una cosa impresionante, compadre. Entramos a un lugarcito, ya en un cuartito, a ver si cuenta esto, pero mucho más profundo. Lo abres y todos los pinches cadáveres ahí, de todo lo que ha sido de la fosa común, que no son reclamados. No, me trajiste un huesito de recuerdo. Sí, después nos fuimos a buscar a Monosauros. Sí. ¿Cómo se llama el pueblo este donde fuimos a buscar a Monosauros? A General Cepeda. Una cosa increíble. Llegas, es un pueblito de primera, cabrón. Mete segundo y te sales del pueblo. No, es un pueblo como así. Claro, no, o sea. O sea, sí te sacan de onda dos, tres detallitos ahí, ¿no? Sí, fíjate que la gente es sumamente, exageradamente humilde. Y llegamos, así fuimos a buscar restos de dinosauros. O sea, yo me traje un huevito, un huevo de dinosauros, me traje parte de un fémur. Este, ¿qué más? ¿Qué más traje? Ah, un meteorito, meteoritos. O sea, una cosa muy interesante y la verdad nos trataron maravillosamente. Estuvimos en el Hotel Zafi y este, no, o sea, el hotel muy bien. Las habitaciones. Las habitaciones, todo muy bien. La atención, todo. Toda, toda la atención. La comida muy rica también. Todo bien, pero no había sexoservicio. No, ¿sabes qué? No, hasta eso muy rico. No, no, dicen, 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 la verdad que no dormí. No, te voy a platicar, mira. Íbamos a salir precisamente a General Cepeda. Entonces yo, se bajan todos a desayunar. Están desayunando. Entonces bajo yo, nada más para decirle a mi gente, oiga, sabes qué. Pues ya nos vamos, en fin, ¿no? Entonces voy entrando al restaurante y de repente me paro un mesero, güey. O sea, ni gerente ni mes, ¿no? Sí, no te interrumpió, eh. Ya no, no puedo pasar Cabrón, ¿por qué? Es que está tatuado Dije, no, en tres meses Que la gente tatuada Mucha gente no se vaya a ofender Digo, pues chingas a tu madre Tú y toda esta bola de putos hijos de su pinche madre ¿Cómo ves? Que me salgo bien amputado Y que voy con el gerente Dije, a ver, venga para qué hijo de la chingada Explíqueme de cuándo acá Este hotel que pertenece Y es una sociedad con Televisa Tengan que venir A ofender a la gente Y el güey cuando ya supo Qué pedo, el pinche mesero estaba cagado Y me dice el gerente No, perdónenos, no, es que no quisimos ofenderlos No, o sea, ofendieron Imagínate que soy yo O sea, cuánta gente Que no tiene esa facilidad O sea, van y rechingan A su madre Inclusive tú Cuando dijo, no, es que los tatuajes ofensen No, güey, léelos bien Ninguno dice grosería Pero qué poca madre, ¿no? De pinche gente Plano siglo XXI Así es, discriminación Y te voy a platicar Mira, he visto Ahí te mandé una foto, Diego Si me la pudieras poner Estoy ahí con mi compadre Mira, mi compadre Roberto Flores Treviño Él es el padrino de uno de mis hijos Ese es mi compadre de sangre El compadrazo Este, hubieron por ahí Algunas fotografías De X personas Que anduvieron retratándose con él Y que se hicieron pasar Como sus grandes amigos Bueno, ya está enterado Mi compadre Quiénes son esas personas Para que cuando vuelvan a ir Los mande a chingar a su madre No te comento Para no causar este Mayor Para no subir la prima Pero, este Sí quiero dejar muy claro Roberto Flores Treviño y yo Sí somos compadres de sangre Porque, bueno Es el padrino de uno de mis hijos Y como exclusiva Para que tengan una idea Yo creo que en el mes de agosto Se va como gobernador iterino Entonces, este Sí, pero Nadie sabe Nadie sabe Más que acabas de le ocurrir Decirle a su compadre Que puta, yo soy un pinche Chichismoso Su boca de su madre Ya vale un madre Entonces Que vale la pena decirlo También es biker Es biker Conoce la problemática De los bikers Sí, sí, sí Y pues va a haber La posibilidad de acercarse Con él A platicar de esta situación Y bueno Generar el apoyo Muy interesante Que se den los pasos allá Que en otras ciudades No se han podido dar ¿No? Sí Donde la moto Es una solución No un problema Así es Esa es la movilidad Mejor movilidad Menos tráfico Económico Menos consumo Y menos gasto Así es Y de hecho Déjenme decir Estaba yo presumiendo Ya como Rambo Mi perro Le dices ¿Sabes cómo me dice? Vámonos Pongan el Pon el video Para que vean Este cabrón Si lo tienes a la mano Diego Oigan el Oigan Ahí lo tienen Es una chulada de animal Oigan ese cabrón Oye Este Tenemos un desmadre Con los seguros Es un cotorreo tremendo Que si aseguras la moto Que si no la aseguras Que si te la aseguran más cara Que si funcionan Que nada más chocas Te ven la cara Y bueno Traen un desmadre Con los seguros Con el reglamento Y pues Quién mejor Que venga un experto En decirnos Cómo funciona este desmadre Y obviamente un abogado Que nos comente Y nos diga Que Que pasa Realmente procede No procede Te das un madrazo Te pagan No te pagan A ver Cómo Cómo empieza este ¿Qué es un seguro? Un seguro Es De Transferir la responsabilidad A otro ente ¿No? A una compañía ¿No? Llámese ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la función? Bueno Si yo Cometo Algún Este Daño Ya sea a través de un vehículo En una construcción O es más Rentando La intención Es que un seguro Responda Esas responsabilidades económicas A través Por ti En un aspecto Muy amplio ¿No? Nos vamos poniendo ejemplos Rápidos de cada cosa Suponiendo un seguro de casa Si Hay una fuga En una tubería Se remoja el muro Y le genera Tal vez no daños A nuestro inmueble Pero sí al del vecino Hay que cubrirlo Entonces Un seguro Responde por ti Y cubre los daños Al vecino En esa temática Funciona Este Un seguro De moto ¿No? De auto Que es el punto En el que estamos acá Lo que todo el mundo Conoce como Daños a terceros Que es la responsabilidad civil La responsabilidad civil Se divide en Daños a bienes Y daños a personas Los daños a bienes Es todo bien material Poste, una banqueta Un carro Una puerta Una casa El asfalto Cuando de repente Con el posapié O se llega a derrapar la moto Y se raya Todo eso Cubre el seguro Y la parte de personas Es Si a causa de una colisión Se generan daños En una persona O un atropello Se generan daños a la persona De igual forma A través de la cuestión De daños a terceros En personas Se indemnizaría Esto siempre y cuando Uno sea responsable Del siniestro La responsabilidad Que es un tema Que ahí se Se malentiende tal vez Cuando las personas Dicen es que los seguros No pagan El seguro como tal Usted como abogado Es un contrato Al final del día Ahí vienen tus derechos Y obligaciones Lo que el seguro Está forzado a cubrir Y lo que no Y en que casos Muchas ocasiones La entrada Perdón La entrada Una de las Que excluye al seguro Se quiere decir Ya vale madre Es si te agarran borracho Es un tema Hay compañías de seguros Hoy en día Que si lo amparan ¿Ah si? Pero A ver cuéntate Está bueno eso ¿no? Si yo quiero uno de esos Si lo amparan Pero Dame dos Ahorita los cotizamos Pero en el caso De ser responsable Hay un aumento En el deducible ¿No? Se penaliza Por así decirlo De esa forma Vía seguro Hay compañías de seguros Que definitivamente No lo cubren Y algo que si es tajante Las compañías de seguros Que cubren El servicio público Taxi Microbús Servicio de pasajeros Eso si no hay No hay vuelta de ojos En ese caso Los choferes Están en estado de edad Ahí si no es procedente En un tema particular Hay compañías de seguros Que si lo tramitan La compañía que tú representas En este momento Representamos Maffre Porque es una compañía Que tiene bastante amplitud En el tema De las motos Sin embargo Pues cuando yo Gracias a esto En condona promotoría Y manejamos Otras compañías de seguros ¿No? Coalitas, AXA En efecto O sea Tú nos puedes hacer El traje a la medida Sin duda No hay un seguro específico Si no tú lo puedes Yo Hay muchas opciones En el mercado Y también la idea No es Por así decirlo Enchalecarle algo Que También hay competitividad De precios Entonces también La intención Pues no es solamente El ganar La cuestión de la comisión ¿No? O el bono Si no yo Soy fiel creyente Dele ganar, ganar Y estoy convencido Si yo En el caso de ustedes ¿No? Les aseguro algo Que realmente Les sea funcional Porque ese es otro tema Algo que sea Bastante funcional Lamentablemente En motos La gran mayoría De conocidos Las personas Conocidas en el medio Comúnmente me preguntan Por una policía De responsabilidad civil Y el eslogan es Este Para brincar La multa del federal ¿No? Cuando salga a la carretera O para brincar La multa de tránsito ¿No? Y les digo Bueno, mira Al cliente lo que pide Yo Ok Si es lo que necesito Pero no es lo que yo recomiendo Comúnmente yo siempre Les presento una policía amplia Y se los digo muy bien claro No, esto no es Tanto porque yo gané La diferencial es de dos mil pesos Y no creas que yo voy a ganar Los millones Porque tú pagues Dos mil pesos de más Pero esos dos mil pesos de más Que tú cubras Bueno Que tú aportes Te genera Una cobertura amplia Una cobertura de gastos médicos Ok Que realmente esa es la parte Para ti Para el copiloto Exacto La parte de gastos médicos En un vehículo Es para el conductor Y para el copiloto Porque eso también genera Una responsabilidad Si en una colisión Que tocamos madera Y a ninguno de nosotros Nos pase Pero pasa Pero pasa Nadie Exacto Entonces Pues a veces El conductor Logra brincar O ve el impacto Y se hace un lado Pero el copiloto no lo ve Y es A la hora de la caída Se rompió el tobillo O la moto Lo deslindó encima Yo trabajé muchos años En siniestros Yo fui ajustador Antes de ser agente Entonces me tocó Muchos deslindes Y tocar muchas lesiones Y Este También El seguimiento De la parte legal Precisamente Por ese tipo De temas O sea es que Si es tu copiloto Es más Es tu esposa O es tu hijo Pero el que sea Tu familiar directo No te exenta De haber generado un daño Claro ¿No? Entonces Este La parte De tener Una cobertura De gastos médicos Es lo que les decía ¿No? De inicio De lo que es un seguro A la hora de afrontar Los gastos médicos La hospitalización Y demás Pues O lo sacas de tu bolsa O que el seguro Cobra por ti Que esa es la intención ¿No? Yo tengo Bueno Tengo una sugerencia O me gustaría Que lo platicáramos Ya estamos entrando Al tema de lleno Pero como tal También sé Que hay mucha banda Que no entiende Ciertos términos Ok Por ejemplo Estamos hablando De deslinde Estamos hablando De prima Estamos hablando De siniestro Como no Prima Si no es la prima Que se le arrima Es otra prima Entonces Lo que me gustaría También Que empezáramos Platicando Así en forma Muy descueta Las definiciones Para que se Seguiera De la prima Bueno Y si tiene Foto En la foto Ahí tengo Los teléfonos Se los paso Ok La prima Es el costo Que se cubre Por tener una póliza O sea La prima Pues si sabes Que me cuesta Tanto el seguro Ese es tu costo De prima Se subdivide En los diferentes Ramos Cuáles son Esos diferentes Ramos Daños materiales O lo que conlleva Una póliza amplia Daños materiales Que es Cubrir Los daños Del vehículo Propio De nuestra moto Por si El que nos pegó No tiene seguro Con una breve Estadística En México De 10 vehículos De cada 10 vehículos 7 no tienen seguro Eso nos da un margen De que si o si Alguna vez Vamos a tener Una colisión Con la víctima Entonces también La intención No solamente es Porque la ley Ya nos lo exige Y a pesar de eso No se ha incrementado Pues no tanto el negocio No por verlo De esa forma Sino por tener Esas garantías Este Si no No solamente Porque la ley Si no Porque seguramente Algún día voy a toparme Con alguien Que no tiene seguro Y en ese momento Pues también Me va a generar Daño a mi patrimonio Por supuesto Entonces Haciendo la recapitulación Daños materiales Es La cobertura De nuestro vehículo Gastos médicos Ya sea para el piloto Y el acompañante Este La Asesoría legal También La asesoría legal Bien amparado Exacto Robo De los vehículos También es un tema Bastante fuerte Porque Los gastos médicos También cubren Y amparan En el caso De un Por ejemplo Un robo Si a causa Del robo Eres lesionado También operan Tus gastos médicos Ya sea por un piquete O porque te aventaron Y te tiraron O porque te dispararon Mi compadre El venía Por legaria Se le presenta un carro Enfrente Le empieza a frenar Lo frena Llegan otros carros En la parte de atrás Se bajan Y al hermano Le empezaron A dar unos cachazos Le abrieron La cabeza Estuvo fuerte Vamos a un corte Y regresamos Estamos aquí en Rodando por la vida Y hablando de un tema Que te interesa Seguros Asegúrate Porque después Haces cada pendejada Y después Andas llorando De que pidan Cooperacha Así es que Es un muy Muy buen tema No se vayan Regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información Útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto Del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Eso quiere decir Que ya regresamos Es un tema complicado La decisión De tomar un seguro En mi concepto Lo más recomendable Siempre va a ser Tener el seguro Por supuesto Pero hay una situación En particular Con las motos Que es a lo mejor Lo que Le llama mucho La atención A los bikers Un ejemplo ¿Cuánto sale seguro De una camioneta? Más o menos 14 mil 15 mil pesos Depende Influye de igual forma En autos En motos Modelo Año Versión Pero vamos a poner Un estándar 14 mil pesos Y en las motos Una de 150 mil pesos En promedio O valor De cotización Oscila No Es que Dependiendo El tipo de moto ¿Por qué? Porque a diferencia De los autos Es más marcada La diferencia Con los autos Si una moto Está catalogada Como De Alto robo Por ejemplo La Yamaha R6 Las de pista Pues o sea Tu Tu cotización Se te puede ir Hasta 40 mil pesos Dependiendo La edad del piloto O sea ¿Tú tienes ahorita Por ejemplo En forma de cotizarme Una moto? Cotizarla como tal No Pero traía Algunas Algunos ejemplos ¿Qué ejemplos tenemos? Y por ejemplo La BMW La 700 O sea Ahí Está abajo de 22 O sea Hay una gran diferencia Entre el tipo de moto Y también El del piloto O sea Como nunca Se nota la diferencia Del piloto Como factor de riesgo En la cotización De un seguro O cuando te extrapriman En un seguro A ver ¿Qué tenemos? A ver Por ejemplo Una FZ Que es una De Yamaha Muy comercial Que también es una Con alta probabilidad De robo Que tiene un precio En el mercado De cuánto? 120 ¿No? Probablemente 120 Una cotización actual Estaría sobre los 8300 pesos Al año Al año Correcto Pero es amplio Es una cobertura amplia Claro ¿Qué quiere decir eso? Amplia es que cubre La moto Sobre daños materiales Sobre alguna colisión Algún derrape Alguien que te choque O que choques Este Robo total ¿Cuánto saldría Una Yamaha R6 Modelo 2014? ¿Qué es muy comercial esa? En este momento No tengo Pero haciendo un cálculo Probablemente Sobre los 18 mil pesos 18, 20 mil pesos Sobre 18, 20 mil pesos ¿Qué abarca eso? Porque lamentablemente La gente siempre se va Por el tema de Que sale muy caro Y yo comúnmente Les digo Bueno que es caro ¿No? Dependiendo que pongas En la balanza Bueno una colisión Contra otro auto Donde haya lesionados Te sale arriba De 3 millones 800 O sea Tan sencillo como eso Exacto Entonces Yo les digo Bueno Yo Sin ser Este Activa O bueno Trabajar en la bolsa De valores Te puedo decir Que por una inversión De 20 mil pesos Ninguna bolsa Nadie Te va a generar 5 millones Claro O arriba de 5 millones ¿Por qué esto? Precisamente porque Tienes 3 millones En responsabilidad civil Tienes 2 millones De extra responsabilidad civil En el caso de fallecimiento El valor de la moto Si vale 200 mil pesos Ya de inicio Ya tienes asegurado Tus 200 mil Ya sea porque te la roben O sea porque Una pérdida total de colisión Tienes tus 200 mil pesos De gastos médicos Si sumas Tienes prácticamente Un contrato De 5 millones Por una aportación De 20 Que aparte Lo haces diferible A meses ¿No? A lo largo del año O en parte Que la idea es No cobrar Nunca ese contrato No por supuesto Pero si el día Que te pase Y por desgracia En las motos Es de alta factibilidad Que llega a suceder Es mejor tenerlo Si Si sin duda Si está O sea Del calibre Del buceo Si tenés Que en una Por ejemplo En un seguro de vida Si eres Este Biker recurrente Se considera La extraprima Si se considera Un deporte De alto riesgo Correcto De alto riesgo De alto riesgo De alto riesgo Y traer todavía vieja Si Si De la noche No Y todavía Que llegues Y que tu vieja Te esté chingando Te sales enojado Que no te comprendan Tus necesidades No Si es de alto riesgo O sea Si vas con la otra En una moto Si te ven No Y todavía Si Segurito Es una cosa Todavía Otra vez yo llegué A la casa Y lo clásico Andas con otra No mames Es la misma Es la misma moto Es que Ya tienes No mames Apenas puedo Contigo Ya me quieres Aventar otra Que En los accidentes Es donde llegan Las diferentes De pareja Si Eso es bien clásico Si Si Seguro Antimuertos 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 Estas de puta Mira Es que te maten Pero que te lleguen A rematar Nos ha tocado Que baja Tres veces Como los Llega A las tres Cuatro Esposas Si nos ha tocado Hasta los chavos Y todas saludando A los mismos amigos Y todos Que pedo Así que Si se ha tocado Si 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 No tienes Entonces seguro Putazos Antimuertos No Antimuertos Por ahora Lejos Podríamos meter Ahí uno De gastos Médicos Mayores Pero muy mayores Oye ¿Por qué No nos vas Platicando Sobre letras Chiquitas De los contratos Porque eso es algo Que desconocemos Es clásico Muchas veces Muchas veces Muchas veces nos dicen No mira Te cubro la moto Te cubro esto Un chorro de coste Eso está padre Pero como bien dices Un seguro Es un contrato En el contrato Tengo Una obligación Tengo beneficios Pero también Tengo ciertas condiciones ¿En qué condiciones Normalmente Tú como asesor nuestro Nos recomiendas Que nos fijemos ¿En qué Tenemos que fijarnos En esto? Sobre todo En los montos Que uno contrata Comúnmente La póliza de contratos La póliza de seguro Es tu contrato Lo que viene ahí Es lo que tienes Claro ¿No? En México en general No leemos Todos montan No leemos Sin embargo Te voy a mostrar Una cotización Digo Esta es una moto Legal ¿Por qué Qualix Por ejemplo Si maneja Si gusta Por ejemplo Esta es una Una póliza Aquí están Las coberturas Los riesgos Amparados Y eso es tu contrato Aquí están los montos A los que tienes acceso ¿Se lo podemos mandar a Diego De una vez? ¿Sí? ¿No? ¿Se lo manda a Diego? ¿Se lo manda a Diego? Pásalo a Manzano Para que lo ponga Diego En la pantalla No Con este Mejor a alguien más Porque mi teléfono Es el que está grabando Bueno Agrego Otro número Y ahorita lo mandamos Aquí Ok Este Pero para No desviarnos del tema Las letras chiquitas Por ejemplo Algo que es básico Es tu licencia vigente Ok Que tengas licencia de conductor Ahí viene una pregunta Vivimos en un país de leyes Y vivimos con personas Que manejan leyes Que ni siquiera conocen Digo Está la pichicana Salinas de Diputada Ya con esto está Dicho todo Sí Bueno Hay una licencia En el Estado de México De motociclista Y hay una licencia Que esa licencia No sirve para Para la Ciudad de México Porque no es de motociclista Pero en México Te dan la licencia normal Que tampoco te sirve De motociclista En otros lados Está en un pinche desmadre Al seguro Eso no le afecta O que licencia O que documentos Reconocen Quiero por ejemplo En el Distrito Federal Licencia A Cubre de vehículos particulares Hasta con un límite De carga De tres y media toneladas Moto sí Y moto O sea Es vehículo particular ¿Hay alguna limitante En el cilindraje De la moto? No, ninguna Porque es un factor Para la cotización Para tomar Sí, exacto Para tomar eso Pero a modo legal A modo legal Tu licencia particular Tu licencia tipo A Te cubre Tu moto Independientemente Del cilindraje Suponiendo el caso Que maneja Carlos Que traes la licencia Del Estado de México Para motociclista Que en el Distrito Federal No es válida ¿Entendí bien? Sí Y el siniestro Sucede aquí En el Distrito Federal Para nosotros Como seguro Me los contaron Yo como que yo Fui gestador varios años Este Mientras tú avales Que tienes un documento Que te Que te faculta Oficial Para el vehículo Que manejas Mientras tú sustentes eso Listo O sea que la licencia De Dios no aplica Ahí ya valimos No, ahí sí ya Tiene que ser un documento ¿No? Que avale Entonces si tú traes Y vigente Y vigente Si tú traes una licencia Puede ser Nosotros no somos tránsito ¿No? No multamos ¿No? Hablamos de nosotros Nosotros no somos transas Aparte No somos tránsito Yo se los comentaba No somos abogados Tampoco Seguro que no Seguro que no Ya sabes por qué vengo así Que es el vengador Se venga y se venga Cada que Venga 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 Ahí está Ahí está Porque vea Y chingada Y Batman también Trae los corderes Pero se los editan En la película Sí Él es Trejo Con alitas Y con bigote Se ponen bien locos Los papás En las fiestas infantiles Sí Sí Y sobre todo Si ya Si antes Ya se despintó Porque sudó Porque no me había maquillado Y veníamos corriendo Si eso te parece difícil A mí me tocó el de Robin No mancha No si están de miedo Segurito A ver Robin La mujer maravilla No Y aquí le tocó La mujer maravilla No A ver Vamos a seguir Estoy en un desmadre aquí No eso sí se quedó En caso de desastre Vamos a suponer Que traes una persona atrás Chocas Y fallece el pasajero Llega al ministerio público Te detiene Te presentan Yo te hablo Y si estás seguro Que tú Nos sacan del bote O no No Ya sí Ya es una cuestión Ya Que ya falleció Ya O sea digo La asesoridad legal Y la cuestión del abogado Está La cuestión de Los gastos que genera El oxiso Y Indemnizar a la familia Los montos Que fije el ministerio público Como fianza Todo eso va cubierto Pero ahí entra un factor Muy grave Y muy importante La muerte La familia Del oxiso Ok ¿Qué quiero decir con esto? O sea cuando de repente Pues es No sé Tu familiar directo Tu esposa O no ese tema El otorgamiento de perdón Que es el documento como tal Sería algo Relativamente Más sencillo ¿No? Bueno Ni modo de meter a mi hermano Al voto por un accidente Pero si es el amigo del amigo Pues igual la familia No lo va a ver así ¿No? Hay personas que Tienen más Es más el tema La pérdida moral Que la pérdida económica Porque la policía Seguro como tal Rezarse el tema económico Pero el tema moral Pues no hay como rezarcirlo Entonces se hace el procedimiento Pero los gastos Del abogado Ya están Está cubierto O sea todo ese tema Abogado Fianzas Este Indemnizar a la familia De fallecido Todo el juicio Todo eso va cubierto Todo el juicio Correcto El tiempo que dura El tiempo que dura El detalle Pues va a ser Si la familia No da ese otorgamiento De perdón Pues No Te van a Se va a dictar una sentencia Te van a decir Bueno pues igual Fue una cuestión imprudencial Pero al final de cuentas Recaes En la responsabilidad No va a haber pedo Va a haber pedo Y te vas a tener que aventar Este Si nadie te haga La sentencia Pobrecito Mataste a mi hijo Ay no te preocupes Ya vete a casa Bueno pero Ahí viene una pregunta Realmente aplica Jurídicamente Y eso es para A ti mi compañero Abogado Jurídicamente aplica El otorgamiento Del perdón Porque yo entiendo Que cuando es Un homicidio imprudencial O doloso Este ya se sigue Por oficio Si todos los homicidios Se siguen por oficio Así es Pero aplica Para que es la cuestión De la responsabilidad O sea para que O sea seamos honestos Aquí en México Y en la mayor parte Del mundo Para que un procedimiento Penal Camine Hay que motivarlo Tienes que estar ahí Como adogado Coadyuvando Ahí Ofreciendo las pruebas O sea Para que esto Avance Pero si se llegan A ciertas negociaciones También eso es cierto Por ejemplo Sobre todo Son los imprudenciales O sea La calificación Del delito Es lo más importante Entonces Si hay delitos Que se pueden manejar En la misma agencia Del ministerio público Y cubriendo Los daños Cubriendo Resarciendo el daño Si eso Si eso fuera posible Vamos a un corte Y regresamos Esto Rodando Por la vida Sigue escuchando Rodando Por la vida Un programa De bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Regresamos aquí A su programa Rodando por la Vida Estamos hablando De los seguros De las responsabilidades Que hay Que paga el seguro Que es lo que no paga Este Si yo me llevo Una vieja muy buena Que está a ped De la chingada El hotel no lo paga ¿No? No No Y seguro De un preservativo En la cartera Si no Tampoco aplica Ni el seguro Te salva De una sifil Ni el seguro O sea Aunque yo lleve El seguro De la póliza Y lo deje en el buro De todo el modo No aplica No aplica No Aunque lo hagas rollito Y lo utilices O sea Nada más rosa A ver Yo tengo una duda El seguro Solo responde Si el accidente Sucede en la moto Si porque el seguro Lo que está asegurado Es el vehículo Ok Diego Podemos poner este video Por favor Mientras sabes Que lo que pone en el video Pregúntame ¿A dónde voy? ¿A dónde vas compadre? ¿En moto? ¿Puedes echar a alguien De cabeza? Nada más era un decir ¿Va a ser de uno Lo que parece de uno? ¿Ya lo viste Diego? ¿Cómo te he cagado? ¿De dónde vas? ¿Sabes qué estás Como los pollitos? Ah pues sí Además soy Batman Puto Batman Soy Batman La vista Soy Batman El accidente Del que quiero hablar Fue uno muy sonado ¿Cuál? De un accidente En moto Que sucede En el segundo piso Ah Ese fue gravísimo Sí que hola ¿Pero qué creen? A la moto No le pasó nada Si no No la moto Agarró Vio el putazo Y se fue güey La moto se siguió Y se le cargó La moto Veamos el video A ver vamos a ver el video En cuanto esté listo En cuanto esté listo Porque se mintas No no Chingón el video Puta no Mira soy Batman Digo porque ellos Iban en la moto Sí claro Y en la curva Ellos se caen de la moto O sea La cagó güey Y ese güey se Choca la moto Con la contención En lugar de ponerse La de atrás La de atrás Su pareja Pues ella Se siguió O sea Es que Hay gente que sabe Manejar moto Pero no se le enseña A la pareja Como que tiene que Tomar Ella tiene que Ayudarla También con el movimiento Claro Tiene que moverse bien Si no no la suben Sí Eso sí Es eso Salen helando ellos Y ellos se mataron Allá abajo ¿No? Sí Eso lo cubre el seguro Porque eso ya no pasó En la moto Se lo pasa el seguro Es que es a causa De la colisión Ah perfecto Es una proyección Por ejemplo Sí O sea tal cual ¿No? O sea sería muy distinto Que se cayeran solos ¿No? O sea O va en bici Ya viste la moto Que no se cae La de Honda Que no se cae Muy buena Sí ¿Viste? Ahorita la Hijo La voy a presentar En el siguiente programa Porque es buenísimo Como una moto Tiene sus Otras vecinas Es increíble Güey Sí Pero el problema Fue que en lugar De que trajera Una de De Flash Se puso la de Superman Sí Y ahí se equivocó De la de Atuendo Sí Oye Superman Putos A huevo Chupat Ahí está Mira El madras Digo Independientemente De las bromas Y todo Pues digo Sí fue un accidente Muy serio Donde perdieron De vida Dos personas Mira La moto se sigue Es que ni siquiera Intentó No La agarró La agarró De frente Eso es subir De la escena Del crimen Sí Se podría De verdad Ahí ¿Qué onda? Ahí que procede Con la moto Qué madrazo Ve Allá Ahí está Y lo que hablábamos En Barranca del Muerto Digo Por algo se llama Así señores Tranquilos Con la curva Es que esa curva No tiene ninguna Oye ¿Y hasta dónde Allá hermano? No Pues es que Pregúntale a ellos No Pues debe haber dormido El chavo Habría ido muy No Es que luego Te van distrayendo Te van haciendo cosas Eso es lo que comentamos Es parte Le encanta A la moto Ve nada más O sea Y que le acelera a ella La bronca es que ella No iba manejando Le hizo el run Ah no es para acá No No metió Breno de mano La moto de Breno Dijo ahí nos vemos Después me echan a mí La culpa Sí Sí está La mala fama De las motos No fue la moto No Ni por dónde agarrarte Ahí está Sin tripulante Y se suelta de la moto Se fue bien a toda madre Sigo antes de que me vuelvan Echar la culpa A mí Que yo soy la pendeja Me pelo No es que procede En la calle Te encuentras una moto así Ahí el seguro Ah déjame decirte En la semana de la moto Del año pasado Se cayó una moto Y alguien por ahí La publicó en Facebook Encontró una moto En la carretera Se cayó de algún Este Remolque ¿Dónde? O sea así pasa Sí Es el jinete sin cabeza Bueno aquí es la moto sin jinete Sí Es que todo va evolucionando Sí Sí No así está cabrón Consejo No vayan whatsappeando Cuando van en la moto No es que No es que no No es opción No sé si no se visto No claro No Y bueno Ahí es Digo la de atrás Dices Pero Es increíble En una motoneta Van cuatro personas Vamos a que van Lo hemos sacado aquí No O sea increíble O sea Contamos que O siete O siete personas O siete personas No O sea Eso Entonces Por ejemplo No ha hablado de cosas Que el seguro Tus obligaciones Eh Tienes que tener casco Por ejemplo El equipo Si no traes el casco No te paga el seguro No es procedente Es siniestro ¿Cómo no te sirve Es siniestro? Ándale Ahí está Ahí es ¿No? O sea Tu equipo de seguridad Tu casco Guantes ¿Un número de familia O los dos puñales? No No es cierto Exacto Casco Guantes Chamarra O sea Si yo no tengo Chamarra Inmixión Tampoco me pagan Eh Sí O sea Como tal Por ejemplo Mafra Lo que exige Es Casco Ok O sea Eso sí De hecho A los ajustadores Se les pide el siniestro Independientemente Si haya Una cuestión médica o no Foto del casco En donde Algo de la identificación De casar Para pasarlo Tus datos Pero por ejemplo Si alguien Porque yo sé Que cada uno Es diferente Claro En donde te pueden localizar Si necesitan Asesoría Eh Pues bueno Me había hecho A favor Le mandé una presentación A ver Ya la tiene A ver Vamos a verla La última diapositiva Ahí viene A ver Vamos a verla Ahí está Jonathan Peña Estadísticas de la muerte En México 15.856 personas Mueren Cada año En siniestros Viales Híjole Híjole otra vez Porque va muy rápido Esa cosa A ver Las volvemos a poner Es que es en moto A ver Dice El uso de motocicleta De México Ah Espérame Ahí había puro código De rato Por consecuencia Se han multiplicado El uso de casco Es obligatorio A pesar de ello No todos los motociclistas Lo usan Aunque cada vez Más importante Los peinamos Sí El traumatismo Cráneo encefálico Es la principal muerte Del motociclista Ahí está el verse bien Es el tema del verse bien Precisamente O sea Y los traumatismos graves Es más del 70% Es correcto Sí 50% De los hospitales Podrían quedar Endeudados Puta Es que sí No lo vayas a cambiar La gráfica No es cierto O sea No hay enfermedad Que cubra tanto dinero O sea Siempre Te vas a acabar Todo En un putazo En una ida al hospital Claro Y en los aprietos Ya lo querían desconectar Saludos familia Tres de cada cuatro personas Discapacitadas Por accidentes viales Vuelven a obtener Empleo 52% Ganan menos De tres salarios mínimos Y disminuye La cantidad de vida De las familias La calidad La calidad de vida No Y faltó poner Al final de la mitad De las personas hospitalizadas Por accidente de tránsito Quedan endeudadas Para pagar gastos médicos Sí Y de ese porcentaje Más del 40% Se da de suicidados Te lo creo ¿Qué es la que te salva? El costo económico De lesiones Ocasionadas por accidentes O muertes De tránsito En México 150 mil Millones de pesos Al año Se pierde Perdón Sí Adelante Adelante Va en el tema De que los seguros No pagan Los seguros Sí pagan Y pagan Muchísimo lana Siempre y cuando Sea procedente Con lo que no contrató Claro O sea Lo que quiero decir Antes de que firmen Lean Porque muchas veces Lean a lo pendejo Y además No se vayan Por el costo mínimo De seguro Porque de igual forma Eso mínimo Es la protección Que tienes El teléfono El web Es 55 50 08 43 73 En México 74% De los vehículos Es decir 22.5 millones De autos Circulan Sin seguro Esto nos dice Que la mayoría De los conductores Peatones Son víctimas De un accidente Y se encuentran Desprotegidos Sin acceso A indemnización En caso de muerte Discapacidad O lesión Permanente Ok Consejos de manejo Y deslinde En cienso Le vuelvo a repetir Todo esto La gente que me está siguiendo A través de Facebook Espérame Espérame No me cambie la gráfica Estamos Este es el atrás de cámaras El programa completo Lo pueden ver El miércoles 10 de la noche Gráficas Todo Consejo de manejo Y deslinde De siniestros Ok Si Puntos ciegos Del vehículo Los puntos ciegos Del vehículo De los vehículos Este Un autobús Un camión Por la altura En la misma cabina O sea Hay cuestiones Que te pierde de vista Si el punto ciego Más grande Es del lado derecho Normalmente O sea Dentro de un carro Una camioneta Una Los que comienzan Como es Lluví Repito El teléfono De Jonathan 55 50 08 43 73 Ese es su Websap Su teléfono Para el que lo quiera Contactar O hablar con él Y verlos De su seguro 55 50 08 43 73 Guardar Guardar Distancia De frenar A 105 Kilómetros Por hora Sería Más o menos Pues Casi 60 Metros Para poder Frenar Y casi 50 Centámetros Más o menos Eso es Vueltas De segundo Y tercer Carrera De los accidentes Más frecuentes Es la pérdida De control De vueltas Por exceso De velocidad Repito El teléfono De él Por si gustan 55 50 08 43 73 Ahí con Jonathan La licencia Tarjeta de circulación Que eso es Y el casco Es lo que puede hacer Pues quitarles De muchos pedos Así es Llevarse su póliza De seguro Eso también Cuidar Mecánica La mecánica Bueno Aunque se ve perfectamente Que casi el 70% De los problemas De una moto Por lo regular Son eléctricos Por lo regular Después ¿Qué dice? Tener seguro O no Ok Contra Multas Y corredores Tener seguro Y Protección De piloto Copiloto Ok No pues Yo creo que es muy Muy interesante Este asunto No Mejor el par De estos Si Lo importante Es que no Faltar una urgencia Médica Para afrontar Un siniestro Porque todo Cuesta Hasta morirse Y si Si Aquí Aquí es un punto Muy importante Hay que ser responsables No dejar problemas Ahora si De tus gustos No se convierta En el problema De alguien más Que es muy común Que es muy común Yo me acuerdo De mucha gente Que Bien galanes De barro Y galanes De películas De terror Y yo Las puedo Y son bien Pinches chorizos A la hora De que se les lleva La chingada No tienen Ni en donde Caerse muertos Es una palabra Literal Y el problema Se lo dejan A las familias Cabrón Muy caer Yo he estado Repitiendo los teléfonos Y este Y me gustaría Inclusive Que Que viniera La próxima semana Si nos lo permite Jonathan Para que nos hicieras Uno de los esquemas Por ejemplo De las motos Más caras Más o menos Los esquemas De cuánto Sería Los seguros Y que más o menos La gente Tenga un conocimiento Más Más amplio Así es Pues yo Les agradezco Enormemente Y gracias Este Compadrito Muchas muchas gracias Gracias Jonathan Gracias Y bueno Pues esto Rodando por la vida Un programa de Bikers para Bikers Un gusto haber estado Aquí con ustedes Al aire Maravilloso La verdad Hablar de seguros De los putazos Que Que recibimos Y que a veces Nos sentimos muy chingones Y no hay ni siquiera Para que Un madrazo Y recuerda Toda la banda Antes de que nos Viera mi compadre Recuerda toda la banda El próximo sábado Aniversario de MC Rinos Ahí lo tenemos Y la entrega De Presidentes Unidos Allá en Whisky Lucan Otra vez Para los chavitos Que Que no tienen ahí Billetito Y juguetes Yo voy de Batman Aquí tenemos aquí A nuevo integrante Ahí está El Patitrejo A huevo Cuídense Nos vemos Dios los bendiga Esto es Rodando por la vida Gracias Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Altyazı M.K. Por favor Altyazı M.K.